Lo que me diré, es un mes de mera, en el fondo de la En ese planeta tengo un poco de simulación En ese planeta, si no puedo respirar, me va a gustar de la luna En ese planeta, en ese planeta, en el fondo de la En ese planeta, en ese planeta, en el fondo de la En ese planeta, en el fondo de la Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!